Señor decano, vamos por las reflexiones finales de los que usted y yo hemos captado en este encuentro, para que podamos llevarnos una síntesis creativa de las reflexiones, de los propósitos que tuvimos, lo hacemos en nuestro nombre y también de las instituciones organizadoras, por si los propósitos y los objetivos que nos propusimos, lo hemos logrado, alcanzado y qué tenemos de ideas síntesis como para aportar e ir saliendo a las coyunturas que yo veo de una manera quizás muy particular a las que he escuchado. Para empezar, me parece conveniente destacar los contrastes, las asimetrías. Hemos visto cómo la Argentina está estupendamente, cómo España nos estamos un poco menos que muriendo y padeciendo, incluso psicológicamente, sin esa capacidad para reflexionar sobre los padecimientos psicológicos que, según esa leyenda, tienen los argentinos. Si ha reiterado, si ha recordado, como esta situación ya la pasamos nosotros, dicen ustedes, los argentinos ya la pasamos nosotros, diciendo, bueno, pues ahora les toca a ustedes, se siente. Por supuesto, no he notado con el concepto que, mis queridos amigos argentinos, me digan esto como lo tenéis que sufrir y además en plena vorágine os hemos dado el golpe en el hígado sobre el hígado del ex Antonio del señor Rufao en la actualidad. Bien, esto seguramente daría para una buena novela, pero como yo no tengo talento para escribir novelas sobre ese contraste, verdaderamente, que para nosotros ahora es lacerante, la pregunta que ha subyacido durante estos días es, pero es que no se puede hacer nada para evitar esos ciclos, esas subidas y bajadas, esos contrastes, no convendrá algún tipo de gobierno general. En el día de hoy se ha hablado del G20, que parece, pero también se ha dicho a la misma persona que defendía con razón y yo compartía desde luego su diagnóstico, de que conviene que haya un cierto gobierno de la economía mundial, que lo que el G20 estableció, pues no se ha seguido bajo ningún concepto y cada cual ha hecho más o menos lo que ha podido. De suerte tal que tenemos, una vez más, una situación en donde parece que el azar en forma de mercados, pero que funcionan azarosamente, eso no hay ninguna duda, son los que gobiernan nuestros destinos y que de lo que se trata es de adaptarse más o menos con los medios de los que cada uno dispone, a lo que esos mercados pueden decidir. Lo que no deja de ser, desde luego, asombroso, lo que no deja de producir estupor, sobre todo porque los que nos dedicamos al derecho aspiramos a regular las realidades que más nos interesan y esta, desde luego, es la que más nos interesa y, sin embargo, es la que menos regulada está. Esa es la primera idea que apuntaría. Tengo alguna otra, pero, ¿qué quieres que...? Bien, yo creo que nosotros tenemos que... Yo he escuchado dos discursos, porque también estaban los temas fijados de esa manera. Algunos estaban, diríamos, como condenados por el tema a la casuística de lo que le tocaba. Si a Miguel, no sé, le dice el espacio de arte o de teatro en Europa, bueno, el hombre tiene un perímetro, tanta butaca, tanto palco, tanta tensión y es el escenario. Entonces, en esas reflexiones de allí uno saca un estado de conclusiones. Pero después también han habido reflexiones más amplias que se ha tratado de mirar el conflicto, la realidad de estos tiempos desde otro ángulo, que es el que a mí predominantemente me sobreinteresa, porque tengo una vocación, será por haber vivido mucho, o por haber compartido muchas crisis, porque no solamente compartí la que me tocó asumir duramente como responsable en el 89 de la herencia, sino las otras que he visto y he vivido en la Argentina, como si la crisis había empezado en el 2001, cada 10 años hay una, así que no sé de dónde sacan que la Argentina está tan floreciente y es antípico que creamos, de la España feneciendo y la Argentina renaciendo. Creo que las vicisitudes son globales, son universales. Las vicisitudes, las vacilaciones, los desencuentros, las confusiones y también la de tomar medidas como para salvarse. Si no, uno no interpreta por qué se va cambiando tanto de mecánica, política y de política de Estado en los países. Uno se cierra, otros se abren, otros están a mitad de camino, unos fronterizan, porque escuché que también Brasil ahora va a ser un salto cualitativo, va a ser más potencia del mundo militarizada. Yo no sé si los números de Brasil le cierran para tanto y se podrá seguir vendiendo acciones falsas de Petrobras, como vendió la vez pasada, el petróleo que no existe, porque Brasil importa en grandes números recursos de energía. O me equivoco porque también es importador de GNL, como lo es la Argentina, como lo es Chile, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y el gas de Bolivia. Y el gas de Bolivia. Consecuencia, la fantasía también existe y esto no quiere ir detrimento de mi querido hermano país, que somos los socios centrales, pero también Brasil tiene su crisis como las tenemos nosotros y creo que todos estamos en crisis. Para mí la crisis es global, es una crisis más profunda que no nos queremos dar cuenta, quizás hay que ir por las calles de las llanuras de España, encontrarse con el Quijote y hablar un rato con el Quijote. Preguntarle al Quijote qué está pasando y él te va a explicar qué ha quedado de la Edad Media. Creo que acá el Quijote contemporáneo tiene que explicarnos qué ha quedado de la Edad Moderna y hay que hacer otra cosa. Y esa otra cosa necesita una reconstrucción de las bases del edificio filosóficas, ontológicas, sociológicas, psicológicas, morales, de otra dimensión humana. Fíjense que la locura que nos ha entrado en los últimos años por no saber qué queremos es que estamos improvisando con reconocimientos del derecho, reivindicando cada vez menos diferencia. La lucha contra la discriminación, la lucha contra la desigualdad, la lucha. Luchas como para casi simular que estamos de acuerdo cuando hay grandes desacuerdos con muchísimas cosas y la hipocresía hace que la gente calle porque es una manera de ir simulando. Que te aporturismo que tenemos ahora y venga este matrimonio, le parece mal de dos, bueno póngale de tres o póngale de cuatro y entre un tiempo se permitirá la adopción también de animales, de gatos, de perros y se va ampliando el espectro del derecho civil porque es la transformación de las instituciones. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cosas y veremos testamentos donde el perro es el heredero y diremos cómo se hace esto y cómo se transmite la herencia del perro. En fin, parecieran utopías pero no se ríen que las cosas de la ficción son muchas veces realidad. Porque como uno no sabe qué hacer con el problema que tiene, tiene la pelota afuera. Y ahora me da la impresión que en muchos temas tiramos la pelota afuera. Este diálogo recién entre el señor Nicolás Drome y el señor Miguel Ángel Noceda sobre las cosas de Repsol y que Repsol pueda ser la determinante del encuentro tan importante como la cumbre de Euroamérica en Cali. La verdad que me entristece, me entristece que eso pueda decir por esto no voy o por esto voy. Y me das esto a cambio de esto como si fuera realmente un niño jugando en la calle con un autito y si quiero dos bolitas más, dame dos bolitas, no voy más a tu casa, te robo la pelota. Bueno, no entiendo, no creo que ese sea el debate, no es el tema, no es el problema. Si yo tengo un diferendo por esto, señores, voy y si me preguntan algo, no sé, mire, en el CIA hay gente y si no, procuraré que nadie me pregunte nada y me entiendo con el Estado español que son tan estados como yo, son tan gobiernos como yo y hemos venido a otra cosa, Cádiz. Mucho más importante que el G20, que lo de menos crédito que el que le da a mi querido y admirado Fernando Alonso. Lo que pasa es que el nombre de Fernando Alonso me acuerdo del auto, entonces me pongo nervioso por el asturiano al que amo. Me dan ganas de tenerle amor a este y me preocupa, porque la verdad que conducir como conduce ese Fernando Alonso no hay, ¿no? Pero este también es buen conductor, periodístico y logístico y también de la política. Vendió bien el G20, mucho más de lo que vale. Por eso es argentino, vende, hay que comprarlo por lo que él cree que vale, no por lo que efectivamente vale. Demostró que es un argentino, vendió un G20, maravillosa. Acá había una excursión turística, sin eficacia jurídica, de nada, porque se reúnen a hablar de la nada y lo que lo siguen en la nada, porque no tiene obligatoriedad de nada. Y bueno, lo siento que el G20 parece que es el futuro. Sigamos con lo que estamos, para volverle el cambio a él. Yo creo que estamos en la era planetaria y desde allí tenemos que empezar. ¿Qué significa era planetaria? Ya no es la atómica. Fíjense que hace unos años, la gente hace rato que andan los filósofos buscando la palabrita que lo definan, ¿no es cierto? Los grandes filósofos. Un pensador admirable, porque la verdad que ha hecho una filosofía matriz con el pensamiento complejo, como Edgar Moren, en Francia y de ahí lo ha dividido al mundo. Tenemos raíces acá en Argentina, ese pensamiento con el instituto que dirigen nuestro querido amigo y socio profesional, el filósofo Mota, aquí en esta casa de corriente jesuita. Pero lo cierto es que en el pensamiento complejo he encontrado, bueno, según la era planetaria, sí, perfecto, bueno, muy bien. Porque creemos que el átomo era la cosa. ¿Qué átomo? Si vienen dos tsunamis y se desaparece Japón, el átomo y no quedan ni centrales atómicas. El átomo es una unidad de medida, el átomo no es lo que le da entidad a la época. Lo que le da entidad a la época es la tierra. Quizás diría Atahualpa Yupanqui, la tierra, la tierra es todo en conjunto que tiene que volver a hablar, la tierra, ella, que tiene su propio lenguaje, esa tierra es el planeta. Entonces por eso la era el planetario, porque el planeta es el que tiene todos los conflictos. Y el primer conflicto que tiene el planeta es con nosotros mismos, con la humanidad que se ha propuesto a degradarlo, violarlo. Y lo violan y el pobre no tiene ni derechos humanos, ni tienen donde defenderse, ni tribunales, ni nada de nada. Ni derechos de guerra, ni nada. Que es el ataque y el agravio permanente a la naturaleza y decir conflictos climáticos, estas cosas, aguas, el calentamiento de los mares, estas cosas parecen chistes. Que los ríos no traen más agua, que los glaciers es parte, todo es chiste. Que los minerales de la montaña no contaminan, todo es chiste, porque todo está hecho con una mentalidad materialista, que venga el recurso aquí y ahora para beber y comer ya, aunque el futuro muera. Y ese es el conflicto. Creo que el conflicto real de la era en que estamos viviendo es que el mundo se ha plantado y dice, mire señores, o se ocupan de mi planeta o yo los mantengo a ustedes en este conflicto permanente. Y no van a salir si no tenemos un consenso nosotros de qué hacemos con el planeta. Porque el planeta es el que nos ha puesto en rebeldía. Y le pasan cosas tan difíciles del planeta, desde tsunamis, desde accidentes, de todo tipo, que no sabemos explicar. Ya no hay que recurrir a los objetos voladores no identificados, los hombres, no, eso ya no interesa. Está a la vista, cómo vuela el planeta, con terremotos, con dolor. ¿Te creen que está arreglado en Japón? No, está fuera de la televisión, pero el problema está sin televisar, pero está. No se arreglarán en 50 años. Y así es todo igual. Entonces, esta era planetaria exige un desafío distinto de todos los elementos. Lo primero que hace falta es reencontrar a los dos grandes protagonistas, la autoridad y la libertad. El Estado, la organización, como el que vamos a llamar, y es la sociedad, el individuo. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el Estado? Creo que aquí, cuando sea pensar, yo lo hemos intentado acá pensar. Por eso, yo anticipé ayer, con algún lenguaje fuerte, mire, no quiero ni pensar que la Unión Europea vaya a desaparecer. Porque Europa es Occidente y el mundo no existe sin Occidente. Y esto es como una conclusión. Europa es Occidente y el mundo no existe sin Occidente. Los americanos, todos los que estamos desde otro lado del río, ese riachuelo llamado Atlántico, tenemos que pensar que realmente Europa tiene que ser asistida si está enferma, a la brevedad, porque somos una unidad occidental. De que histórica batalla en las termópilas el mundo se dividió para siempre. No entre norte y sur, que es una división circunstancial de riqueza y pobreza. Y no sé quién es más rico y quién es más pobre tampoco. La verdad, a la hora de ser auténtico. Porque si mi riqueza me cuesta, es que hoy día matan 10 en una escuela, 15 en una parroquia. Bueno, mire, más vale me quedo así, que no estoy todavía mal. Porque la verdad es que se parece un loco suelto a cada rato. Bueno, y son locos no controlados. Yo tengo locos en mi pueblo porque hay que controlarlos, porque no salten a los supermercados, matan a la gente a la calle o se han excedido en el paquín. Pero, volviendo a esto, yo veo que la Unión Europea no está mirando lo que ella vale como Occidente, que ella es la matriz de Occidente. Occidente existe porque desde Europa se formó Occidente como un estilo de vida que no podemos cambiar. Ahí estamos los mil millones de nosotros, los hispanos con H parlantes, no los íberos, los hispanos parlantes, comprenden también 400, 500 millones de portugueses. Entonces, en este orden pasamos los mil millones de 7 mil, somos el 15, el 16%, no sé, viene el numerito de todo el mundo, pero que calificamos mucho más que ese porcentaje por la energía intelectual, económica y moral de los países que formamos parte. Porque hay que ver el PBI individual, el ingreso per cápita en China, en India, en África, etc., para ver cuál es el orden del mundo. Esto que es el quinto país, el cuarto país, la segunda economía mundial de la China. Y los chinos, los últimos rollosos del mundo. Y bueno, claro, ¿cuál es el orden? ¿El de la comunidad económica o el de la sociedad? ¿La China es la segunda sociedad del mundo? Ah, bueno, aleluya, me voy mañana. No creo que sea así. Juego a la vida que no es así. No nos confundamos. Perdón, economista, pero basta con la contabilidad creativa y la economía creativa y los números creativos. No, la ficción. No digo que era acá, no sé, tampoco que es economista, internacionalista, lo tengo que cocinar. Lo dijo nuestro amigo, no sé si fue Félix Peña o no fue Félix, fue... Jorge Castro. los números macro dan esas cosas pero eso es para boletreles para la gente, le dice nada acá hay 40 a mí en Argentina y vemos a un chino y dice, ¿qué le pasa? y le pone un supermercadito tan baratito que viene disparando de allá y se matan entre ellos después y vienen fugas y se ajustan las cuentas entre ellos y eso tiene que ser víctima de una sociedad que hay que armar hay que construir, no confundamos la economía y los números y el PBI de un país con la situación y el ingreso de cada uno de los millones de habitantes que individualmente no le dan ni una moneda entonces somos más de mil millones que estamos en este occidente y bien situado y bien potenciado con muy pocas diferencias con menos diferencias de las que tuviéramos que tener si las diferencias son estas demasías estos excesos estos desabruptos que presenciamos por Repsol porque es un monumento al desabrupto al exceso a la inelegancia de la burocracia internacional de un lado y también del otro lado también del otro lado se equivocan queriendo como ignorar la realidad de lo que fue y como siempre la gente tiene la vocación de olvidar la causa y el origen de las cosas entonces yo creo que una conclusión para ir aproximando por lo mío a sumarlo recién que tu has indicado es que tenemos que intentar o sea intentado en algunas reflexiones acá pongamos el pie en el pensamiento superior supra unión europea en el mundo en el planeta en la tierra y de allí bajimos los nuevos derechos fundamentales del hombre que no son derechos fundamentales de las demasías que solamente son los derechos humanos de aquellos que sufrieron agresiones violentas en tiempos de circunstancias de dictadura hay muchos otros derechos humanos del olvido de la desazón y la tristeza acá y del mundo que no tiene esa categoría pongamos primero el derecho humano a la humanidad de vivir porque no vivimos humanamente lo de hoy no es humano en Buenos Aires ustedes lo saben no es vivir humano vivir así entonces que me respeten el derecho humano los que gobiernan en esta ciudad como ciudad de Buenos Aires o como capital federal o distrito federal de las dos maneras que lo quieran ver pero que hagan un esfuerzo por mi derecho humano en cuatro para cinco días y hay mil millones de personas que no tienen que moverse y tienen que trabajar porque no pueden comer y no, esos derechos son reglamentarios son prestados son derechos alquilados que tiene la persona figurativo porque no puede cumplir y hay indiferencia y todavía quieren ejercer la profesión de político de decir somos hombres de Estado ¿Estado de qué? Estado de abandono Estado de irresponsabilidad Estado de indiferencia entonces estas son las cosas de la inhumanidad que yo reclamo también no solo las discriminaciones por sexo por parasexo por heterosexo también aquellas también y estas también porque también son discriminaciones gratuitas por no tener un helicóptero un avión un auto vivir en la cercanía me condena la pobreza la distancia aunque tenga riqueza ya la distancia me condena que no hay que faltar rutas y acceso pero que no entramos todos doy un ejemplo del carpe diem el derecho a la alimentación el derecho a saber cómo podemos hacer ajustes y la variable la educación y la salud no que no hacemos el ajuste porque las variables sean los bancos y las citis y las patrias financieras y las inversiones y la burocracia contrarrepetida ¿cuántos municipios hay en España? 7.000 8.000 15.000 eliminémoslo porque son gastos burocráticos que se transforman en comisiones de fomento igual que acá el gobernador de Córdoba sigue pidiendo ayuda ¿ayuda de qué? ¿por qué no? no pone municipios a medida de cada pueblo real que tiene como departamento o como territorio tiene 300 municipios ¿pero qué tiene un misterio? ¿por qué Córdoba tiene 300 municipios? con 3 millones y Buenos Aires con 16 millones tiene 135 Mendoza con 2 millones tiene 17 y usted 300 y usted todavía pide más no mire primero ve a hacer el espejo mire no la paja no mire la paja en el ojo ajeno mire el palo que tiene en su ojo y tome medidas si las estructuras municipales son del federalismo y de la provincia ordenenlo usted sea responsable entonces si nosotros vamos permitiendo estas demasías estos excesos evidentemente no va a haber paz ni en las economías ni en la Argentina ni en la integración de las comunidades que hagamos de las regiones que hagamos acá y tampoco en las otras internacionales porque si el ajuste empieza por los sueldos de la educación y de la salud y de los costos de salud y educación y bueno eso es derecho humano si yo no puedo educarme ¿qué quiere que sea bruto? que no entre a la civilización que no tenga conocimiento que no tenga internet que no lea los diarios que vive en el planeta su tierra me quiere sacar del planeta porque la educación es más grave que la salud porque la salud puede que por suerte tenga salud y la pierdo entonces bueno me la dan pero son menos los que necesitan salud pero las educaciones lo necesitan absolutamente todos y no es solamente un tema de edad la necesitan los niños los adolescentes y también los mayores para mantener la competitividad porque el desarrollo te exige progresar y ustedes lo han visto antes de ser maestro ya te permitía un estatus como si fuera un soberano universitario y ahora ser un universitario es nada y tener que tener posgrado y especializaciones e idioma y manejo y tener que tener una versión real del mundo visitado mirado por dentro y captado para entender las cosas para ser competitivo y con todo eso tener una unidad y un aparato de subsistencia individual ahora si me saca del sistema y me dice no mire si usted gastaba 30 pesos nos la va a pagar el 25% ahora va a ganar 22% y por y porque tenemos que hacer ajustes para qué y porque tenemos que bancarla acá y ya no sé cuándo muchachos así no hay arreglo acá si los responsables nos pagan los actos que les corresponde y les pertenece no hay un principio de que tengan ese cargo de lo que les pertenece también han pasado acá y pasan acá a cada día no es que somos distintos Raúl la enfermedad la enfermedad es exactamente la misma una soberbia y una indiferencia en los hombres de Estado para ver los problemas de la gente le doy la palabra me parece bien acudir a don Quijote a don Quijote lúcido ese que casi nunca se suele resaltar y que es el con diferencia el mejor incluso dio buenos muy buenos consejos a Sancho cuando enviaba como gobernador de la insula barataria así es que estoy de acuerdo no sé lo que nos diría don Quijote de que cosas ya están desfasadas forma parte de la edad media desde la su perspectiva o ahora de una edad moderna que ya no lo es tanto y que conviene ser superada te agradezco mucho el panegírico que haces de Europa pero en Europa hay algo a mi modo de ver evidentísimo que le falta vitalidad histórica los pueblos pasan sus épocas de mayor esplendor e indudablemente Europa ya no está en su mayor esplendor el intento de la integración europea en efecto es indispensable porque si no Europa se habría volatilizado si no por la mutua destrucción como intentó tantas veces porque otros más fuertes vendrían y la arrasaría no digo así militar pero prefiero en términos históricos de hecho ya no es no tiene esa posición central pero es verdad que formamos parte todos de una cultura euroatlántica en donde los países vitalmente más fuertes no están al otro lado de ese río que comentabas del Atlántico sino que están a este lado del Atlántico es decir que el liderazgo la promoción de esa cultura que en el ámbito anglosafón ya desde hace tanto tiempo a bandera Estados Unidos en el ámbito hispano o iberoamericano pues tienen que liderar los países Brasil Argentina México aquí también representar ese es mi punto de vista no quiero decir que Europa deba quedar con una suerte de parque temático en donde conocer el gótico y el románico cosas muy interesantes y desde luego de enorme valor Europa puede hacer todavía muchas cosas más pero insisto yo creo que carece de vitalidad histórica que la puede recuperar no lo sé pero precisamente porque carece de esa vitalidad histórica tiene los problemas que tiene porque no es capaz de acertar con las soluciones con ese pacto a que se refería Miguel Ángel anteriormente que ponga fin a nuestros problemas económicos o por lo menos sirva para encalzar nuestros problemas económicos claro en ese contexto en donde la cultura euroatlántica es importante y ha marcado históricamente la pauta sin embargo aparecen nuevos actores nuevos actores que tienen otra cultura otras costumbres otros principios algunos verdaderamente pintorescos porque bueno pues el fenómeno chino es muy sorprendente si ha hablado también en estos días de una progresión económica formidable en contradicción plena con las reglas del marxismo clásico según las cuales verdad pues las superestructuras eran políticas eran eso superestructuras de una estructura económica que las condicionaba yo no voy a tener tiempo pero me gustaría desde luego conocer el marxismo chino su versión china para ver cómo han salido compaginar una cosa o dos cosas en apariencia contradictorias pero de lo que sí estoy seguro es de que lo que subyace el modelo social el modelo político que subyace al enorme crecimiento chino no es algo que compartamos los que estamos seguramente los que estamos aquí presentes porque compartimos una cultura euroatlántica luego habrá que definir en este mundo de globalización a escala planetaria como tú decías Roberto que es lo que tenemos que defender lo que vamos a defender con frente a adversarios lo digo no en términos bélicos pero sí frente a adversarios comerciales que eventualmente pueden ser nuestros socios económicos como ocurre con frecuencia pero en ese juego que no solo es económico que ni siquiera lo económico es lo más importante cuál es la posición qué es lo que vamos a defender y eso es lo que está en juego en la Unión Europea lo que está en juego en los países que formamos parte de esa cultura de la Atlántica nuestra posición en el mundo y de lo que también nos hemos ocupado durante estos días de la relación de los países o áreas de países con el mercado la Argentina optó para salir de la crisis por un sistema castizo lo digo en el sentido no peyorativo de la expresión era bueno pues como no nos entendemos con los mercados no tenemos relación con los mercados vamos de otra manera no vamos a pedir préstamos puesto que no nos lo dan o nos lo dan o nos intereses altísimos vamos por otras vías pero eso para que le vienen las hojas si no no teníamos sacar la plata como nosotros no tenemos hoja y además estamos en la Unión Europea y no nos dejarían tenemos que buscar otra solución que tiene que ser obviamente una solución global como también afirmaba Miguel Ángel esta mañana porque de lo contrario no hay socorro posible salvo que se produjera el verdadero cataclismo y España hiciera lo que obviamente no debe hacer que es desvincularse del euro es que eso ni siquiera hay un procedimiento previsto parece que está anticipándose por lo que pueda ocurrir con congreso pero en todo esto en la relación con los mercados en la vida planetaria creo que la cultura euroatlántica no puede renunciar a esos valores que ha aportado que ha acuñado el constitucionalismo se ha hablado aquí de derechos efectivamente derechos bienestar y libertad lo que serían derechos sociales y derechos clásicos de libertad a eso no renunciamos ninguno de los ciudadanos de los países un argentino no renuncia a su libertad en otros países muy prósperos también o no han tenido nunca libertad o desde luego ya olvidaron cuál era la práctica de esa libertad nosotros no podemos renunciar a eso estamos acostumbrados a la libertad estamos acostumbrados a elegir a nuestros gobernantes estamos acostumbrados al apelar a los tribunales incluso por supuesto los conflictos de carácter económico porque eso forma parte de la cultura euroatlántica y eso lo debemos mantener eso puede ser un problema en un mundo de competencia porque nuestras instituciones entorpecen entorpecen un mejor desempeño económico yo creo que no y los hechos parecen rebatirlo no hay una relación sino antes a contra pues bien ese cúmulo de valores que todos tenemos en mente que no tengo por qué repetir son los que hemos de defender en ese mundo globalizado frente a otras culturas que son respetables en la medida que son respetables pero no toda cultura es igual de respetable mira Raúl está bien yo te quiero mucho pero la verdad es que me pongo nervioso está cambiando los usos y la costumbre o sea estás preocupada de que los viejos usos te manejen lo que hay que cambiar son los usos y la costumbre de un nuevo diseño eso en lo global tampoco existe más el planeta no es global el planeta es sectorial el planeta está dividido en continentes los continentes están divididos norte, sur centro, este, oeste están divididos por mares por montañas están divididos por hitos de la naturaleza y por hitos del hombre o sea y cada uno de ellos por qué no hacemos un bloque político, económico y social de Iberoamérica en vez de hacer una cumbre folclórica de las 21, 22, 23 cumbre iberoamericana donde vamos más que el G20 pues somos 23 creo 24 con la cumbre iberoamericana y formamos un bloque monolítico por qué no podemos formar parte de eso la Argentina no tiene ningún impedimento ni Brasil ni ninguno de los socios de acá del Mercosur ni de la UNASUR estar en esta comunidad y estar en esta otra comunidad y yo quería que te diga que toda la UNASUR y todo el Mercosur y también México y todo todo cabe perfectamente dentro de una organización iberoamericana por qué no la hicimos o hispanoamericana para meter todo o latinoamericana para meter también a los franceses si querés vos y a los italianos todo en un solo paquete llegamos casi a 1500 millones de habitantes del mundo me pregunto y tenemos ya el 20% del mundo me parece que esto no es un imposible ahora claro si la cumbre iberoamericana es para hacer un festejo hispano porque hace 200 años era cosa de acá y bla 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 y se nos va ¿verdad? que cada uno defiende su historia yo como voy a defender la historia argentina nosotros ya celebramos 200 años acá sobraron 100 de más porque 200 años que hemos celebrado se han olvidado 70 años del siglo pasado del siglo XIX son falsos 1810 1880 70 años perdidos por los desencuentros y la violencia de nosotros mismos que debe festejar la muerte de Orrego de Rosa de Urquiza todos los asesinatos crueldades ¿se acuerdan de esa historia o la han olvidado? un día los tres gobernadores todo el desgobierno y el desmago de la Argentina de 1810 a 1880 70 años perdidos hasta que un día por suerte el señor Avellaneda Roca y Pellegrini dijeron bueno vamos a hacer algo se terminaba el siglo y te dirán tenían una idea los tres tipos buenísimo se encontraban con un recurso económico buenísimo el campo el tri y las vacas con un recurso humano brillante llegaban los inmigrantes los españoles los italianos e hicieron el país y ahí la Argentina fue la séptima potencia y de ahí se acabó porque llega el siglo XX y de estos 100 años se faltan 30 que son los 30 de la dictadura 70 del siglo pasado más 30 de ahora son 100 pero así que nosotros somos un país de 100 años nada más nosotros sí no me lo cuento porque no me pertenecen la verdad que hay que olvidarlo son historias negras de la Argentina entonces esta realidad hace que los países no tengan la antigua ni la historicidad que dicen tener entonces la verdad que actualizarse y tomar vigencia es fundamental ahora realmente la economía la veo en bloques en bloques económicos regionales inexorablemente por la interdependencia que hay por la vecindad por la afinidad climática por la afinidad de las lenguas por la afinidad de los intercambios por la afinidad tecnológica por la afinidad de las universidades es natural que tengamos en la vecindad regional ya una unidad de todo aunque no sea una unidad política y lo mismo con Europa ahora quizá en Europa si me dices ¿qué piensas tú de Europa? que creo que 27 hay algunos que lo incorporaron mal y cuando uno se equivoca lo mejor es arrepentirse rectificarse pedir perdón dar disculpas pagar indemnizar reparar y partir aplicando naranja en flor primero hay que sufrir amar un rato y después partir sin pensamiento porque no podés cargar sobre tus espaldas con el rigor de la historia que no mereces si los 27 somos 8 o 10 y nos equivocamos muchachos ustedes no están tienen que poner parte de la B como River River no aguantaba a la B juega en la B no le gusta o no algún día vendrá la A pero usted ahora a la B y si algún día sube la A verá si sube la A porque este domingo volvió a perder así que está provisoriamente en la A está desprestado y así Grecia mire usted volvió a la B está desprestado acá vea haga buena letra en la B y a lo mejor viene a la A pero si no usted está en la B y no hagan dos uniones europeas una sola con esto de la A y esto de la B y que se la aguante la de la B la B es la B una hinchada visitante no puede ir todas estas limitaciones que tiene juegan los sábados no lo televisan tienen desgracia es distinta clase B y con todas las órdenes en la vida entonces ¿qué nos está pasando? ahora claro queremos una igualación porque somos unos atractos dale con la atracción vale lo mismo habrá países que te juro ni sé cómo se llaman porque llegaron a 27 que no los conozco está bien me faltará cultura puede ser pero hay no sé nombrar los 27 no me animo a nombrar me da me tengo miedo que me queden me faltan un par de tipos al final algunos no van a venir a la reunión de mi memoria y que pasa vergüenza no se han pasado muchachos achiquemos la balanza segundo paremos los alemanes si ya los alemanes dos veces reventó el planeta por ellos en el siglo pasado mamá no lo van a hacer reventar tres ocúpense tener a los franceses agarraditos para no entren fácil los franceses que son los que los alemanes usan para jabón y con eso desfilan y patinan más fácil vengan los franceses de acá usen los tanos también otros que se equivocan porque la verdad que los más vivos son ustedes los españoles contengan a los franceses contengan a los italianos y vamos en un frente común a ese señor de todo va por acá va por acá va por acá y si no decimos nos vamos los tres bloqueamos y vamos a traer ahora una moneda nueva y la negocian con esta chica con la otra chica con esta chica con esta chica con esta chica hagan con Chávez no traten mal a Chávez ustedes han visto que Estados Unidos trata mal a Chávez no lo tratan muy bien porque tienen negocio energético porque la energía de los Estados Unidos y el petróleo de los Estados Unidos se lo da Venezuela mañana tarde y noche de hace años si jamás se peleará no seamos tontos no compremos la publicidad le damos el trasfondo de la cosa yo creo que esa organización es la que hay que hacer la juridicidad de las cosas no es fundamental cuando se produce una revolución como esta que es un cambio de era Raúl te digo con todo cariño no te atrevas no quiero decir la palabra orden porque como está como condenado no te quedes pegado al ordenamiento jurídico del pasado que va a ser modificado fíjate lo que pasó acá te guste o no te guste Alfonsín y Menem pactaron y cambiaron hasta la constitución algunas cosas buenas otras no tantas pero la cambiaron porque la democracia quería tener otra constitución estaba arte esta constitución que habían violado tantas veces los militares porque de las que le hicieron la violaron tantas veces que optaron porque porque me están mirando y me tengo que callar ¿cómo? se pasa el risotto se pasa el risotto bueno estas son mis conclusiones para verla mejor ustedes y los amigos que están por internet van a estar en un documento que se llama nosotros en la era planetaria nosotros todos en la opinión de este joven antiguo Roberto Dromi va a estar en internet colgada en la página de de los organizadores en un rato nada más y podrán ver ahí la constitución detallada y si le quiero tener que agregar maestro usted es el jefe usted es el concultense hable cierre y por favor no nos critiquen muchas gracias por los consejos meteremos en vereda por supuesto a la señora Merkel lo que ocurre creo que no es fácil no es fácil lo que ocurre es que hace falta un seductor y ya no contamos con Berlusconi en todo caso solo un par de apuntes la integración europea en efecto es el experimento más acabado vanguardista posmoderno de integración en unos espacios regionales y ha enseñado algo que en estos últimos tiempos tan de tanta zozobra pues queda bien de manifiesto que la unidad económica acaba reclamando unidad política es decir y esto sí que es verdaderamente revolucionario que el poder político fragmentos de soberanía acaben en manos de una organización supremacera esa sí que es una verdadera revolución pero el que cambiemos la morfología del ejercicio del poder perdona que termine defendiendo los valores del constitucionalismo no puede hacernos abandonar no podemos crear o irnos al modelo asiático una autoridad económica que además es política que gobierne despóticamente límites al ejercicio del poder eso es indispensable siempre es indispensable y Roberto lo defenderé estando muy contento de poder hacerlo aquí junto a ti siempre me directo mucho haciendo de contradictor tuyo que estamos de acuerdo en lo esencial eso está claro verdad el público se ha dado cuenta de que estamos de acuerdo en lo esencial y agradecer la oportunidad de compartir con todos ustedes de que esté la facultad de derecho de la universidad que me compluten se presente aquí también con con el diario país más lúnicamente representado por Miguel Ángel Noceda ayer estuvo el embajador que es español de la Unión Europea aquí en la Argentina y que esto se repita que sigamos dialogando y que veamos hasta que punto son válidos los valores del constitucionalismo Roberto Teo que te agradezco